Hola, me llamo Jaume Aduk, soy el portavoz del Parlamento Europeo y si queréis podéis acompañarme y ver lo que es un día de trabajo. Hoy tenemos un precioso día en Bruselas, por lo que he decidido ir en bicicleta al Parlamento. Entramos en mi edificio, llegamos al despacho y aquí es donde voy a repasar la agenda de hoy. Me dirijo al edificio principal del Parlamento, que lleva el nombre de Altiero Spinelli. Caminamos todos estos pasillos, subimos en la ascensora a la planta 12, llegamos a una sala bajo la cúpula del edificio y aquí me toca presentar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzla. Más tarde doy una entrevista para una televisión polaca, resumiendo los puntos clave de lo que he dicho en la reunión. Ahora tengo una reunión con el equipo que coordina la agenda editorial de la semana, una especie de comité de redacción. Al terminar me dirijo al hemiciclo, donde asisto a la apertura del Pleno, que esta semana tiene lugar en Bruselas. Bueno, pues esto ha sido más o menos el día, aquí estamos para lo que queráis.